Gestionar el impacto de la actividad de ciencia, tecnología e innovación desde estrategias territoriales ha sido uno de los objetivos para el gremio del CIMA en Cienfuegos. Los centros de investigación en alianza con las universidades, instituciones con fuerte actividad científica y el Centro de Estudios Ambientales suman a ese quehacer de la provincia unos 10 proyectos en desarrollo o aplicados en su mayoría con resultados ya evidentes. El soporte financiero con la cooperación internacional ha sido imprescindible para sostener tal alianza fundamentalmente con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, el Fondo para el Medio Ambiente y los gobiernos de Rusia e Italia. Durante el periodo, entidades de servicios científicos técnicos como el Centro Provincial Meteorológico han tenido resultados de efectividad en su gestión, ratificando por sexto año consecutivo el primer lugar entre sus homólogos del país. Mientras, el Jardín Botánico distingue por la participación en eventos nacionales y del ORBE donde socializa las experiencias de trabajo con impacto en publicaciones indexadas e importantes revistas en el mundo. Otros satisfactorios desempeños y retos de la Delegación Cienfueguera del CIMA trascendieron en la Asamblea de Balance correspondiente a la etapa que culmina. La viceministra de Ramos, doctora en Ciencias, Adianesta Huada Zamora, participó en el encuentro junto a directivos del partido en la provincia y representantes de sectores, organismos, así como empresas que tributan a tareas lideradas por las 12 entidades existentes en el territorio. Para ellos hubo un reconocimiento especial tras difíciles 12 meses de afrontar un entramado económico y social complejos en los que ciencia e innovación abrieron caminos a un mejor desarrollo de los procesos que gestiona e implementa el CIMA en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notizur.